Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a una nueva vídeo guía de ARMS El último turno fue el de mecánica y ahora le toca el turno pues a otro tipo pesado Que viene a ser la momia cero master mami Que por cierto se pronuncia master mami, no se pronuncia master mumi como me decís mucho Al igual que mecánica su primera habilidad es la de resistencia Que le permite aguantar los golpes normales sin perder el equilibrio Pero repito, golpes normales, si te electrifican, te electrifican Si te dan con una explosión te vas a tumbar al suelo, así que solo golpes normales Pero los verdaderos puntos fuertes de master mami son el agarre de 200 de daño El más fuerte de todos los juegos y su segunda habilidad, la curación Y es que cuando master mami bloquea su vida se irá regenerando poco a poco, de 10 en 10 Algo que puede darte la ventaja si sabes cuando usarlo ¿Por qué digo cuando usarlo? Porque hay muchas veces que juegas online y ves a la gente que empieza y se bloquea Es como si bloqueas y no hacen nada más Me voy a acercar y te voy a agarrar Y no te da tiempo hacer otra cosa porque si de lejos lo puedes quitar el bloqueo y moverte Pero si estás cerca, como te pongas a bloquear, te va a pillar Así que yo os aconsejo usarlo sobre todo cuando ya has tumbado el enemigo Después de un agarro o lo que sea, lo ponéis, os curáis un poquito y seguís Así que no abusad porque si no va a ser mucho peor Vais a perder más vida de la que vais a ganar Así que nada, veamos que tal se porta en combate Vamos a ver como son los colores de master mami El de siempre, el de arriba, es este Luego tenemos a la derecha Igual, pero con la camiseta roja Bueno, le cambia también la armadura, se pone como dorada, ¿ves? Así es como un dorado más oscuro Como un cobre y así se pone como dorado así, tocho, ¿vale? Luego si vamos para abajo Se le pone también cobre, pero con la armadura verde Con la ropa verde que digamos Y así con... ¡Oh! Eso está guapo, con la ropa negra y roja, ¿eh? Así está chulo Pues nada, vamos a ir a manquear online Porque ya sabéis que los personajes de estos tochos... Mira, me voy a coger el negro, este me ha gustado Ya sabéis que los personajes tochos no son los miedos Las cosas como son, no son lo mío y no son lo mío Y otra vez entramos en una partida que está todo Cristo jugando ahí Bueno, pero no, Andrew, ponme con Andrew Ponme con Andrew, que además va a empezar con la mitad de vida Por el amor de Dios Tío, que estáis sin hacer nada, ponme con él Ah, vale, que esto no termina Vale, vale, pues igual nos meten ahora en un 2 contra 2 O... o en un 2 contra 2 O algunas paridas raras Ah, no, me dejan ahí tirado Vale, bien, bien, y me ponen aquí con este Me va a reventar, os lo digo, o sea... Pero además... Exagerado que me va a reventar No sé ni qué puño tengo puesto, ¿vale? Buf, bueno, el del pájaro puede ir bien El del pájaro puede ir bien, ¿veis? Me voy a poner el tocho y el del pájaro Y vámonos ahí a tope Venga, venga, venga Venga, de esto es que empiezan ya con el especial Tú, qué rabia, no me hayas fijado, ¿eh? Si me hayas fijado... Otro cabello cantaría, amigo Vale Vale Ahí estamos Vale Uy, si te cojo el agarre, chaval Venga, venga Poco a poco le estamos quitando vida, ¿eh? O sea, vamos muy poco a poco Quita, perro Pero le estamos pillando Que es la cosa ¡Uy! ¿Qué vas a comer, amigo? Con lo que dole esto No... Dolería más si lo hubiera pillado más Pero bueno Venga Vamos Bueno, ¿a dónde pegas, tío? ¡Uy! Eso me lo como entero Por suerte, solo me he comido una Vale, vale, venga Bien, bien, bien Hostia, es que hace 110 Ese puño, ¿eh? O sea, 110 De hecho, estuve mirando Hay una wiki, por entender Que te pone el puño de... O sea, el daño de cada puño Y... Los puños que, por ejemplo No tienen efecto Hacen una salvajada De daño, tío Una auténtica salvajada O sea, el daño no depende Del personaje tampoco, ¿vale? O sea, te coges a Master Mami No vas a hacer más Con un puño Que si te coges, por ejemplo A Min Min O si te coges a Ribongel El daño que haces Es exactamente el mismo Depende del puño que uses Y eso, estuve viendo puños De estos de... Que no tienen efectos ¿Vale? Y que hacen un... Pero una cosa que es... Loquísima Hay un puño que hace 140 Creo que le da daño No me acuerdo cuál es ¿Vale? Pero hay un puño que hace 140 Es como 140, tío O sea, que me estás contando 140 es casi un agarre de Spiderman ¿Sabes? Ya sabía yo que te ibas a poner A por mí Ya sabía yo que ibas a venir A por mí Y como estamos aquí pegándonos El otro va a pasar de nuestro culo, ¿ves? Y eso no se puede permitir Sí, mira Me vas a dar a todo ¿Qué te has pensado? ¡Ay! Me agarró, tío Me agarró porque soy muy lento Y encima el otro En vez de venirse a por este Venga, que te vas a comer 200 bien rico Que me ha pegado, tío Ah, vale, la otra, ¿no? Vale, a ver si lo pillamos Que va, está muy lejos, tío Vale, vale Aquí anda Vale, bien, 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 bien Vale, pillalo ahí Bien, bien ¿Te lo cargas? No, pero casi Vale, vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ala, ya está Fuera Ahora por el otro Vale Uy, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que se está viendo arriba Eh, que te comes el pajarito Vale, bien, bien, bien Se ha comido el pajarito Y ahora te comes esta No, no se lo come Pero no creo que te lo puedas Quedar mucho tiempo tampoco, ¿eh? Vale, vale, vale No se lo ha comido del todo Pero bueno Vale, vale, vale Voy a esperar un poquito el tiempo, ¿eh? No, 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 no No me ha ganado el final, tío No me había dado cuenta Que se le había cargado el especial Chaval No me había dado cuenta Que se le había cargado el especial ¡Qué cagadón! Oye, pues Va a parecer una tontería Pero casi se me está dando mejor Master Mami Que Mecánica Y creo que no es O sea, no es por el personaje Sino por la mezcla de los puños este Del pájaro por un lado Y tirar el otro O sea, está muy bien Porque tiras el pájaro por un lado Y la gente se centra en el grande Pero claro, centrarse en el grande Como es de los tochos Generalmente no lo pueden parar Y no se dan cuenta Que el pájaro le viene y se lo comen O sea, es como que tiran los dos puños En plan, con dos puños lo paro No, no lo paras con dos puños, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué hace este Porque ya sabemos los ninjaras Cómo funcionan Y encima O sea, sin ninjara Y tiene el especial cargado Es que la han ganado un montón de veces Y eso significa Que es spammer De agarres a tope Venga Te estás esperando Porque quieres hacer especial Y me tocan mucho las narices, amigo Venga, va ¿Pero a qué estás esperando? Que tienes un especial Que vas a tirarlo cuando se me cargue el mío O algo, ¿o qué? Venga, que el mío hace más daño Anda, toma ahí Que 200, pues Gózalo Ahí ¡Ey! ¿El pájaro por qué no ha dado el agarre, tío? ¿Por qué ha salido de lado, tío? ¿Por qué ha salido de lado? Se lo ha dado para el frente Eso me gustaría que me lo explicaran, ¿sabes? ¡Qué rabia, tío! ¿Por qué salto? Parezco tonto ¿Para qué salto yo? Vamos ¡Venga, tío! ¡Pero sin lado saltar! No, no, me va a reventar, ¿eh? Te lo digo ¡Hombre! Alguno tendrás que comer, amigo Venga ya, hombre Deja de volar ya Estoy siendo tonto porque no estoy curándome Sí, hombre, al igual me vas a agarrar desde lejos, ¿sabes? Que soy lento, pero tampoco tanto, chaval Venga, se te la comes No, tío No, 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 no Qué cagadón Qué cagadón Qué cagadón Qué asco de pavo Encima se pone a correr, tío Qué asco de pavo Claro, como no le voy a pillar la vida Porque es súper rápido Y mis puños son súper lentos Pues ala A correr La ha hecho bien, la ha hecho bien Yo hubiera hecho lo mismo Es un poco pesado Con los agarritos Pero bueno No pasa nada Ahora Vamos a otro combatito No ha hecho mal, ¿eh? O sea, para hacer un ninjara Que generalmente son de solo agarrar De vez en cuando y todo atacado O sea, que no lo ha hecho mal No nos podemos quejar de cómo ha pegado Pero claro Es que con personajes así de lento, tío Es que está realmente mucha desventaja O sea, me he dado cuenta además Que siempre que me toca contra personajes tochos O sea, he perdido muchas más veces Contra personajes rápidos Que contra personajes tochos Salvo Cuando juegas dos contra dos Cuando juegas dos contra dos Va muy bien Porque si tienes uno muy rápido Y el otro muy tocho O dos contra dos O un cuatro de estos de todos contra todos O un tres de todos contra todos Va muy bien tener uno tocho Porque No No es lo mismo, ¿sabes? Como no Todas las hostias van para ti Puedes aprovechar y pegar de vez en cuando Incluso puedes ganar Y si vas de dos contra dos Va muy bien Porque te vas comiendo tú las hostias Que el otro no puede comerse Porque Le tumbaría al suelo o lo que sea A ti como te tumba al suelo Porque tienes resistencia Pues ¡Hala! Vámonos para adelante Pero es eso De uno contra uno Como te toque a alguien Como Ribongel Incluso Twintel O O Ninjara Lo tienes Pero Jodisisisísimo De hecho le ganan tres Baita Bark Porque Baita Bark No es que sean Especialmente rápidos Pero vamos Rollo Ribongel Ninjara Y cosas así Madre mía Dolor De hecho mira Por suerte es tirar blanco Mira No me voy a quejar porque es tirar blanco Ya tienes suerte y todo Pero si me llega a salir un duelo Vamos Ribongel A poco que sepa manejarlo un poco Lo de pegar los saltitos Y toda pesca Vamos Te meterás reventada Padre tío Vale esto mismo Venga ¿Por qué no? Vale vale Esta combinación No va a dar para nada tío Vale Este no se ha enterado de que hay que romper dianas Pero yo eh Venga Vamos Toma Ahí llevas Venga ahí Vale Dale para arriba No No he podido dar con el pájaro Cábala leche Que pesado Quieres estarte quieto ya Mira Por tonto Por tonto me he llevado todos estos puntos Cres tontaco Ala venga Tú dedícate Sigue pegándome Sigue pegando Que te estás sirviendo un montón Te estás sirviendo de muchísimo ¿Sabes? Venga Vamos ahí Te estás haciendo unos combos loquísimos eh 400 que llevas Esto por centrarte en pegar Tontaco Venga va Si si ahora agárrame que igual te va a dar 10 puntos Uy te has forrado Madre mía Si es que le saco 1.100 y pico de puntos Casi 1.100 y pico no Pero 1.100 es fácil Ala Victoria No y 1.100 No 1.100 Porque son 595 Son casi 600 Así que Bueno de hecho no son 1.100 Son 1.000 y algo Que lo contaba yo mal Pero bueno Venga a ver Conta a quien nos toca ahora Quiero de verdad Me quedé con las ganas con mecánica Quiero un maldito headlock Tío Ponerme No No Hombre no Cago en la leche Cago en la leche Ahora va a depender todo de si al compi lo agarran mucho o no Porque yo con el tío este tocho Pues bueno más o menos Aunque bueno van a ir los dos a por mi eh Tenerlo más claro que Vamos Y el tío este siempre tiene el especial tío Si me ha ganado antes Quitale el especial ya Que narices Va a estar todo el rato empezando con el especial Que luego no lo usa Pero Quitárselo Por dios Bueno si que lo usó La otra vez si que lo usó Nada me lo comí Era evidente Bueno nos hemos comido casi los dos Más bien Venga ahí Vale vale Le intento pegar a uno Y se lo come el otro ¿Sabes? Que me ha dado ahí Me ha dado como algo por detrás Ha sido muy raro eso Que pesado con los agarritos tío Y encima el de mi equipo Que no No es muy de acercarse Hombre pues si no te acercas tío Normal ¿Qué me ha pillado? ¿Cómo? ¿Cómo me va a pillar tío? Si ya me la había saltado Claro ¿Cómo voy a esquivar? Si el otro lo hace más que irse para el otro lado Si mira Pues si me tengo que cargar los dos con este Al igual ¿Sabes? Si cada vez que voy a esquivar No puedo moverme Se llevo toda la partida Quiero ir para adelante El otro de mi equipo se va para atrás Quiero que iba para la derecha El otro se va para la izquierda Se queda quieto Como no Que no me puedo mover Si no te mueves tú Que eres el rápido ¿Cómo me voy a mover yo? Que soy lento tío Vale vamos a estar en una última A ver si con suerte Nos sale un headlock Porque queda un headlock tío Que queda Es el último personaje Que nos queda el tipo pesado Porque el El mighty bar Que es de tipo Digamos Intermedio Como puede ser por ejemplo Pues que cobra Hasta que le das a lo de esquivar Para ir rápido Pero quiero Quiero eso Quiero un headlock Con algún personaje Tocho tío Por probar Porque no me ha salido nunca Básicamente Venga va Somos muchos Méteme en un headlock Por dios Con el Miguel Así somos dos tochos Que molaría un huevo Dos tochacos ahí Contra el headlock ¿Te imaginas? Hay todos ahí Súper tochacos Y me mete en un Nada En un Nada En un En un combate De a dos tío No me lo puedo creer ¿Por qué me metí en un combate? Llevo todo el rato Haciendo combate Méteme en un headlock Por dios Nada esto está perdísimo Estoy por ponerme dos pájaros Nada más que para tocar las narices ¿Sabes? Nada venga Vamos a ir con esta combinación Que está bien Me van a reventar Porque ya os digo yo Que me van a reventar Y esta vez voy a intentar curar más Que no No estoy usando nunca lo de curar Pero claro Como me ha tocado con el ninja Hace todo el rato Casi siempre Y como te pongas a curar Lo más seguro Es que te cueres que hay un agarre Pues no me apetece mucho ¿Sabes? Uy Estaba con un poco de baja ¿Has visto que le he pegado el puño Y la he dado como al rato? ¡Madre mía! O sea Este no será el jugador más tonto ¿No? Pregunto Porque lo veo un poco Lo veo un poco empanado Venga 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 Hay que quitarle el puño cargado Ya tío Porque si tiene el puño cargado Se va a llevar todo el rato Tumbándome Y es lo último que quiero Que se ve todo el rato Tumbándome Vale, 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 vale Esto se va a acabar ya Me lo está haciendo súper bien ahora tío Todas las hostias Que se ha comido al principio No se las va a comer ahora Y me agarra el tío Porque el mío tenía el de esos en medio ¿Qué te parece? No, 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 no Toda reventada tío Con lo bien que había empezado Bueno Lo bien en verdad no Lo otro es que pasa Que había empezado muy empanado Porque se estaba comiendo todas las hostias Pero es que claro Mi min contra personajes grandes Va muy bien por lo que os dije En cuanto cargue ¿Ves que tiene el puño ahí con el dragón? En cuanto cargue el puño del dragón Con lo que le cueste un personaje grande Pegar un puñetazo Vamos Te revienta mío ¿Por qué? Porque siempre que te pegue Te va a pegar con efecto Y siempre que te pegue con efecto Te va a tumbar Entonces toda la Ventaja digamos Que tiene el personaje pesado Que es la resistencia Se va Si la resistencia del personaje pesado No es nada Os lo digo Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Mucho, mucho, mucho Si os gusta ya sabéis Dadle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!